Hoy es sábado 9 de julio de 2011 y esto es LSC 115, la cabeza de Cristian episodio 115. Comenzamos con el caso judicial más famoso de los últimos tiempos en Estados Unidos, hablamos del caso de Casey Anthony, joven ex madre del estado de Florida acusada de haber asesinado a su hija Kaylee de 2 años el pasado verano del año 2008. Fue hallada no culpable en los pasados días de los cargos de homicidio, pero sí fue hallada culpable por haberle mentido a las autoridades en cuatro ocasiones distintas, pero que su defensa pudo argumentar que era un solo episodio de mentiras. Así que cuatro mentiras la unieron en una y ¡boom! Y que salió culpable de mentirle a las autoridades mientras trataban de investigar sobre la muerte de su hija. El caso está repleto de irregularidades de la conducta de Casey Anthony, como que era parisera, que se tardó en reportar a su hija perdida. El cuerpo lo encontraron con cinta adhesiva en la boca, pero fue seis meses después, así que estaba en un avanzado estado de descomposición y no pudieron saber los investigadores exactamente de qué murió la pequeña Kaylee. Su abogado de defensa, José Baez, de herencia puertorriqueña, ha sido lanzado al estrellato, porque hace algunos meses nadie sabía quién era y ahora ¡boom! Se hace tan famoso como Johnny Cochran, que fue el que sacó libre a O.J. Simpson. Y hacemos comparaciones con el caso de O.J. Simpson en el 94, con el caso de Ana Cacho, que no es un caso judicial, sino que es un caso social todavía, porque ni siquiera la han acusado. ¿Y qué pasa con estos casos? Porque se hacen tan y tan y tan famosos y nos los ponen tanto en la televisión que todo el mundo de momento es juez, todo el mundo es parte del jurado, todo el mundo es abogado de defensa, todo el mundo es fiscal, toda la pendeja. Y pues, por todas las irregularidades que tiene este caso, la mayoría de las personas han juzgado a Casey Anthony como la madre asesina. Y sí, parece una madre asesina, pero lamentablemente no se pudo demostrar en corte. Y vamos a decidir, somos una sociedad de ley y orden, que no, que acatamos las órdenes de los tribunales o tomamos la justicia en nuestras manos. Así que tú lo decides, coño, ya está decidido por pasadas generaciones y creo que no podemos hacer nada más que ver Law Abiding Citizen en Netflix y sacar buenas ideas para Casey Anthony. Esta semana murió Don Ricardo Alegría, de 90 años de edad, fiel defensor de la cultura puertorriqueña. ¿Y por qué trae tristeza? ¿Por qué las muertes traen tristeza? Muerte de 90 años. A mí no me puso triste completamente la muerte de Ricardo Alegría. Yo creo que él vivió su vida a plenitud y que hizo un trabajo monumental por Puerto Rico, por todos los puertorriqueños. ¿Y qué le podíamos pedir después de 90 años, mano? Que descanse en paz y gracias por toda la labor. Gracias por resaltar la cultura puertorriqueña. Gracias por ser parte del ideario de hombres y mujeres. ¿Qué hacen a cada puertorriqueño sentirse orgulloso de ser puertorriqueño? Porque cada persona debe sentirse orgulloso de lo que es, independientemente de lo que se es. Así que, gracias Ricardo. Un abrazo para ti, donde sea que estés. No sé mucho después de la muerte, no he investigado esa parte, pero sí, gracias. Renunció José Figueroa Sancha, el ex superintendente de la policía, porque Fortunio lo mandó a renunciar. Y seamos realistas, la policía de Puerto Rico no está haciendo un buen trabajo con esta ola criminal puertorriqueña que el pasado fin de semana asesinaron a 30 personas, rompiendo todos los esquemas del promedio. ¿Y qué pasa con el nuevo superintendente? Me tiene una bola hincha. ¿Por qué Emilio Díaz Colón me tiene una bola hincha? Bueno, porque su discurso es lento, su discurso en la grabación de los cadetes de la policía parecía que estaba perdido. Y ahora dijo que por favor le demos tiempo para presentarnos un plan anticrimen. Cabrón, ¿cómo qué tiempo? ¿Acaso los criminales van a decir, oh, el superintendente dijo que le diéramos tiempo, así que no vamos a matar a nadie este fin de semana? Porque como él no tiene un plan anticrimen, pues no va a saber cómo irse en contra de nosotros. Superintendente, los criminales no esperan por nadie, los criminales van a seguir matando este fin de semana, van a seguir robando este fin de semana, todos estos días, en lo que a ti te da la puta gana de decidirte cuál va a ser tu plan anticrimen. Honestamente creo que no tienes ninguno, no tienes ningún plan anticrimen más que seguir la corriente de lo que está ahora. Y así lo dijiste, cabrón, no quieres venir a cambiar nada más que a reforzar lo que ya está. Así que las violaciones a los derechos civiles van a ser reforzadas. Si antes la policía de Puerto Rico bajo José Figueroa Sancha daba con una macana en la cabeza de los manifestantes que hicieran algo en contra del gobierno, pues ahora van a tener dos macanas y le van a dar con las dos manos. Eso es lo que se llama reforzar lo que ya está. Violaciones a los derechos civiles y la ola criminal, pues, por ahí, creciendo, cabrón, ya no se le puede llamar ola, ahora es tsunami criminal. La aseguradora MCS ha cancelado el contrato con el plan de salud del gobierno llamado Mi Salud. ¿Por qué lo canceló? Porque el gobierno le adeuda sobre 250 millones de dólares a esta aseguradora y dijeron, ¡eh, cabrones! Si sigo con ustedes me voy a la quiebra. Así que ya no está MCS con Mi Salud, a pesar de que seguimos viendo los anuncios en la televisión sobre lo bien que está Mi Salud y lo bueno que es para todas las personas en Puerto Rico, especialmente las de bajos recursos. ¿Y qué está pasando? Estamos viviendo en un gobierno de anuncios. Vemos acá rato anuncios y anuncios. Yo nunca había visto tantos anuncios del gobierno, realmente. Y yo casi ni veo televisión, pero cada vez que paso por el lado de un televisor en casa, pues veo algo del gobierno. También cuando escucho radio, muchos locutores reciben dinero del gobierno para resaltarle la imagen a la policía, hablar sobre el gasoducto y obviamente sobre Mi Salud. ¿Y dónde está el dinero que se supone que pagaran a la aseguradora MCS? Pues lo gastaron en anuncios. Realmente lo gastaron en anuncios. No quieren pagar dinero al programa, pero pagan por anuncios, ¿sabes? Hay unas agencias de publicidad que están guisando con cojones en este cuatrenio y que pues le van a hacer la campaña de regresión a Fortunio y todos sabemos eso. Y es verdaderamente asqueroso darse cuenta de todo lo que está pasando aquí en la isla de Puerto Rico que llamarle Isla del Encanto es una sobreestimación de lo que está pasando aquí. ¡Porque yo no estoy encantado! Un preso del estado de Michigan argumenta que se le están violando sus derechos civiles en la cárcel por no permitírsele ver pornografía. Yo pensaba que ver pornografía en la cárcel fue una práctica común y que todo el mundo lo podía hacer libremente como leerse un libro. Es como entretener la mente en otras cosas y darle cariñito al cuerpo, autoplacer. Estoy totalmente de acuerdo con el autoplacer. Estoy totalmente de acuerdo con el autoplacer. No sé si decir que se le están violando los derechos civiles, pero puede ser un tipo de tortura no poder ver pornografía mientras cumples tu sentencia. Si se te permite fumar, si se te permite leer un libro, Coño, ¿por qué no se te permite darte una jalaíta, darte un poco de placer? Necesitas cariñito. ¿Por qué no se permite ver pornografía? Yo creo que no ver pornografía en una cárcel endurece la condena, la fortalece. ¿Y qué queremos hacer con estas personas? Rehabilitarlos o torturarlos mientras están en la cárcel. Yo creo que ya es suficiente con privarlos de la libertad. Así que abogo porque todo el mundo en las cárceles pueda ver pornografía a Tutti Plain. Pero no con el servicio de internet de OneLink porque te permite solamente bajar 40 gigas al mes. Y eso es muy poco. No tan solo para ver pornografía, sino para ver videos en YouTube en High Definition o ver Netflix, que ahora está en Puerto Rico y todo el mundo quiere verlo, pero OneLink con estos monopolios regionales que no operan en el área metropolitana, la competencia que se supone que sea de OneLink, que sea Choice o Liberty, pues no operan en mi área, así que yo tengo que estar estoqueado con OneLink. La semana pasada dijimos que en la perla... ¿Por qué yo digo dijimos si soy yo solo? La semana pasada les dije que en la perla se estaba llevando un operativo policiaco y de las agencias de gobierno de agua y luz. Pues esta semana conectaron el servicio eléctrico a 87 casas. Son 150 más o menos casas que están ahí en la perla. Se restableció el servicio a 87, como ya dije, de forma segura. O sea, es con el perito electricista y toda la pendeja que requiere una conexión eléctrica formal por encima de la mesa, como nos enseña este gobierno a hacer las cosas. Pues este domingo se va a llevar a cabo una manifestación en la cancha de la perla a partir de las 10 de la mañana. Se pide que todas las personas lleguen con camisa blanca. ¿Y por qué una manifestación en la perla? Bueno, pues para mostrar solidaridad de todo el pueblo puertorriqueño con los residentes de la perla ante los atropellos de la semana pasada. ¿Por qué? Sí, pusieron a la luz hoy, pero la semana pasada pues hicieron sentir incómoda a muchas personas allí. Así que vamos todos para allá el domingo a las 10 de la mañana en la cancha. Esto fue todo en LCC115. Mi nombre es Cristian Ortega. Suscríbete aquí a mi canal en YouTube, dale like y favorito y contesta la pregunta de la semana. ¿Tiene un preso derecho a ver pornografía mientras cumple su condena? Dime acá abajo. Entra al fanpage en Facebook, facebook.com diagonal, la cabeza, se cayó algo, la cabeza de Cristian. Sígueme en Twitter, ad Cristian Ortega. Y recuerda que el próximo 20, 21 de agosto voy a estar en Isabela en el Festival Musical Conservación al Mangle. Así que acá abajo van a estar los datos. Y recuerda que estaremos en Carolina hoy a las 2 de la tarde en Plaza Carolina. La próxima semana, pero ya la próxima, no sé, el 16 de julio vamos a estar en Ponce. Y después vamos a estar en agosto en Plaza de América. Acá abajo también la información. Y quien así los bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Se cuidan. La cabeza de Cristian. La cabeza de Cristian. Porque yo no estoy encantado. Vida Facil. Vida Facil. Vida Facil. Gracias por ver el video.